Precios que no tienen ningún tipo de sentido en FIFA 22 Imagínense que el maestro Kimpempe, Road to the Final, vale entre 90 mil y 80 mil monedas Pero Marquinhos Tots vale 60 ¿O qué opinan que Carvajal Yves con 82 de ritmo, más o menos en Playstation, vale 80 mil monedas? Y por un poquito más de presupuesto, podrías comprar a Cancelotots Y yo sé que Mbappé es de los mejores jugadores Pero su carta de media 94, su tercer IF, vale aproximadamente medio millón de monedas Y con menos de eso te compras a Hewn Minson Metamorfo con 5 y 5 El mercado cada semana se cae a pedazos y Bucetich no hace nada